Vete Vete, no quiero arrepentirme Lo dicho está hecho y tú no vales nada Me traicionas débilmente Y no quiero verte, vete, no quiero arrepentirme Lo dicho está hecho y tú no vales nada Me traicionas débilmente Y no quiero verte más Vete, vete Yo no quiero nada de ti Me lo decía la gente Y tú con esa cara no tenías nada de inocente Vete, vete Yo no quiero nada de ti Corazón, 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 son, son Sufrió la dulce y mala desesperación Vete, vete Yo no quiero nada de ti Que pena, que dolor, que pena, que dolor, que pena, que dolor tan grande siento Pero tenía que ser así Vete, vete Yo no quiero nada de ti Mira, 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 my friend, my friend Tengo la foto de cien Vete, vete, vete Yo no quiero nada de ti Ahora te sientes tan perdida Como cucaraché en baile gallina Ajá Oye, ¿tú sabes cómo es la cosa? Que yo le digo a ella, la veo por ahí y me dice que vi un gato en la noche Le digo que un gato no se viste por chaqueta y pantalón, ponía en la ventana Bueno chicos, lo que pasa es que ese gato tiene tremendo velado ¡Suscríbete al canal!